Música Ay chicos que Lucía se ha convertido en un zombie Y la tenemos atrapada en el jardín Oh no Ay pero es que pasa algo super extraño Cada vez que toca el agua se cae para atrás Es como si el agua fuera así Claro es como si le diera calambre el agua Es que no lo entiendo Está aquí, está aquí Espérate, escúrate, escúrate Shhh Mira, mira, mira What? Oh no Es que no lo ha pasado No lo entiendo Vamos a mirar aquí en el ordenador Ven, ven, corre Corre, escúchate Vamos a mirar aquí en el ordenador A ver Vamos a mirar Shhh Ay hay que estar muy golpe Me mete la clave Ay con los nervios, me he equivocado la clave No me acuerdo, me trae con Marco Marco esta sabe mejor que yo Era Nueve, sí A ver ¿Cómo despertar a una niña zombie? ¿Cómo despertar a una niña zombie? A ver Zombie, niña Agua Con agua Con agua ¿Cómo despertar a una niña zombie? Con agua, chicos Aquí en internet dice que la tenemos que despertar con agua Pues Marcos Más agua que tenemos en nuestra piscina Más la botella de agua Tenemos que Tenemos que trazar un plan ¿Vale? Para mirarla, mirarla, mirarla Está como el cocodrilo Chicos, tenemos que trazar un plan Para poder tirar a Lucía a la piscina Para que se despierte ¿Vale? ¿Vale? Tú que crees, Marco se despertará o no ¿Sí? Sí 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 Es que yo no creo que con una botella de agua Sea suficiente, ¿eh? Bueno Yo creo que se tiene que sumergir en agua Chicos, si queréis que despertemos a Lucía Le tenéis que dar un montón de like a este vídeo Y suscribiros al canal, ¿vale? Si no estáis suscritos, Lucía no se podrá despertar Así que si de verdad creéis que Lucía se despierte de ser un zombi Ahora mismo, si todavía no estás suscrito Suscríbete, rápido, rápido, rápido Dale un super like Mírala, mírala, mírala No se está mirando Ah, no, no está de espalda Está haciendo cosas extrañas Ups Mira, mira, mira por qué hace eso Se va, se va, se va Bueno, Marcos, aquí lo dice bien, ¿vale? Para despertar a una niña zombi La tenéis que mojar entera de agua Pues yo creo, chicos, que la vamos a tirar a la piscina Vamos a tirar a la piscina Acállate, acállate, acállate 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 Ven, 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 ven No pasa nada, no puede entrar, no pasa nada Mira, 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 se va, se va, se va ¿Y cuándo? Allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo No la veo, ha desaparecido Está ahí, está ahí, está ahí Mira, se va a citar Cuando se acerca a la piscina La tiramos Mírala, mírala, mírala Espérate, espérate Espérate, espérate, Marcos, espérate Marcos, ¿estás preparado? Sí Yo voy a grabarlo todo y tú serás el que la tiré a la piscina, ¿vale? Pero escúchame, Marcos Despacito, no le podamos hacer daño Tenemos que recordar que sigue siendo Lucía, ¿vale? Aunque sea un zombi Espera, 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 que te ve, ven, ven, ven Escóndate aquí, ven, ven, corre, corre No te muevas, no te muevas Cuidado Shhh Con cuidado, con cuidado Se ha caído Ay, mírala, mírala, mírala Ay, qué le pasa, qué le pasa Ay, Marcos, que no funciona, Marcos Marcos, que no funciona ¿Lucía? ¿Lucía? ¿Pero qué haces? ¿Lucía? ¿Lucía, estás bien? ¿Pero qué haces? Nada, te estás bañando ¿Qué haces? ¿No recuerdas que te estabas bañando? ¿Lucía, no recuerdas nada? Y te habías quedado con el cocodrilo de mía y te has caído ¿Lucía, no recuerdas nada? No ¿Lucía, de verdad que no recuerdas nada? No A ver, ven, sal aquí un momentito que voy a hablar contigo Porque me he caído de verdad Ay, Marcos, no le cuentes nada, espérate, ¿vale? No le digas nada Ven, Lucía, ven Ven ¿En serio que no recuerdas nada? No Lucía, te has llevado por lo menos dos horas convertida en zombi ¿Tú has tomado algo? No ¿De verdad y qué has comido? Me he comido macarrones ¿Macarrones? ¿Y no te sientes rara? ¿No te sientes extraña? ¿Estás bien? ¿Tienes fiebre? No ¿Lucía, sabes qué? ¿Qué? Que Marcos y yo hemos tenido que escapar de ti porque tú nos estabas persiguiendo Es verdad Y te hemos tirado una... Te hemos tirado una manta encima para poder escapar de ti Claro ¿Te lo prometo? ¿Te acuerdas? Anda ya Que no, que no, que es verdad Haciendo así ¿No te acuerdas de nada? No probabas de hacer ruidos Estabas haciendo un montón de ruidos súper raros y súper extraños De verdad Y Marcos y yo, ¿verdad Marcos? Hemos tenido que ir corriendo a buscar en mi ordenador A ver cómo despertara una niña zombi Y nos salió con agua Sí, ponía... Solamente se puede despertar sumirgiéndola en agua Por eso te hemos tirado a la piscina Pues yo me voy a seguir bañando Espera, espera, ven, 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 Lucía Es que no sé si te vas a sentar bien bañarte o no Sí, yo creo que sí Porque ella es Lucía, no es un zombi ¿Tú crees que la puede...? ¿Y si se convierte otra vez en zombi, Marcos? ¿Cómo se convierte en zombi si no también existe? Pues tú te has convertido en uno de ellos hace un rato ¿Tú te imaginas que te metes otra vez en la piscina y te conviertes en zombi? A mí no me gustaría, la verdad Te hemos tenido que encerrar en el jardín y todo ¿De verdad? ¿Tú te encuentras bien? Sí ¿De verdad? Sí ¿Seguro? Venga, pues te voy a dejar que te bañes Ay, 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 madre mía Espérate, Marcos, yo tú no me bañabas, eh Espérate, vamos a comprobar Vamos a comprobar que Lucía se ve bien A ver, Lucía, sumérgete y enteras debajo del agua Nada Espérate, vamos a esperar, eh, Marcos, yo no me fío, eh ¿Estás bien? Sí ¿No te pasa nada? No ¿De verdad que no? De verdad ¿No te encuentras rara ni extraña ni nada, no? No ¿Seguro, no? Seguro Marcos, Marcos, vámonos y vamos a dejarla sola que no me fío Vámonos, vámonos, ven, ven, ven ¿Qué has hecho, Lucía? No ¿De verdad que es broma? ¿En serio? Ay, Marcos, vámonos, 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 yo no me fío Mi, 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 Lucía Ay, 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 otra vez Mira, 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 cierra, cierra, cierra Marcos Marcos, que dice que es broma, pero yo no me fío, eh Vámonos, vámonos, corre, corre, vámonos Marcos, vámonos, boiledkas y pach